Aquí lo que se dice es, mediante una llamada radial de la central Seopol-Eñe Miraflores, fuimos desplazados al restaurante La Panchita, ubicado en la calle 2, 2 de mayo, 298, en Miraflores. La hora del desplazamiento, 4 y 15, aproximadamente por motivo de disparos consignados con el siguiente detalle. Presente ya en el restaurante, en el interior se encuentra personal de los bomberos de la compañía 28 de Miraflores que prestaban el auxilio a una fémina que se encontraba atendida en el piso de cúbito dorsal, en razón que había recibido un impacto de PAF, es decir, de pistola, de arma de fuego, en el estómago, lo que trajo como consecuencia que falleciera en ese instante, certificando el deceso la seccionaria bomberil Alejandra Bastos. Luego dice, a través del señor Oscar Manuel Chirinos Barros, de 42 años, Lima, soltero, superior, empresario, domiciliado, no voy a decir obviamente su dirección, se tomó conocimiento que su primo, el señor Felipe O'Neill Pérez, de 42, se había quitado la vida dentro del vehículo de placa de rodaje ALS 130, marca Mercedes Benz, color gris, el cual se encontraba estacionado en la playa de estacionamiento del referido local. En ese acto, el suscrito se acercó al vehículo en mención a verificar el suceso, constatando que una persona de sexo masculino se encontraba sentado en el asiento piloto, presentando sangrado en la cabeza, identificado efectivamente como Felipe O'Neill Pérez, de 42 años. Los fallecidos, se hace mención, serían amigos y habrían concurrido juntos al restaurante. Cabe indicar que al momento de constatar el deceso de Felipe O'Neill Pérez o O'Neill Pérez en el interior del vehículo, se encontraba este cerrado y para abrir el carro tuvimos que utilizar un disparo en la luna posterior para realizar nuestra labor. Eso es lo que dice el acta oficial. ¡Gracias!